Soy un delincuente Borilae Dos mil años más tarde Ay, oh, let's go Ay, oh, let's go Hola Chao, concha de tu madre Chao, concha de tu madre Un idiota Ay Maneja, maneja, mierda, manejale Manejale, hueon Esa es mierda Cállate, concha de tu madre Maneja, maneja de tu madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces procedemos a sellar esta unión, pero antes, alguien que se opone a esta unión, que hable o calle para siempre. UGU7U7. Gracias por ver el video. Entonces procedemos a sellar esta unión con un UGU. ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 ¡Viva!